El gobierno se acaba de pronunciar sobre esta arremetida terrorista del ELN. Luis Eduardo Maldonado está en la casa de Nariño. Adelante. El gobierno nacional acaba de señalar que no acepta chantajes, que no acepta intimidaciones del ELN y que no es con atentados terroristas como va a convencer al gobierno de que regrese nuevamente a Quito, a Ecuador, a la fase de negociaciones. El ministro del Interior acaba de señalar que seguirá el gobierno protegiendo a la población civil y que las acciones contra la guerrilla se mantienen. Esa es una enorme contradicción, es un monumento a la incoherencia. Por esa razón el gobierno nacional, en la medida en que el ELN sigue con actuaciones demenciales como las que ha exhibido en las últimas semanas, no habrá lugar al reinicio de las conversaciones. Al anuncio del gobierno se suma la orden de captura que acaba de ordenar un juez de la República contra 21 integrantes del ELN, contra los miembros del comando central de este grupo guerrillero y esta vez por varios delitos. La orden de captura es por atentado a la infraestructura, por reclutamiento, desplazamiento, despojo de tierras y desaparición forzada. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. La escalada terrorista del ELN en medio del llamado paro armado ha generado miedo en varios departamentos. Un soldado asesinado en Antioquia, parálisis del transporte en el Chocó y Cauca, combates en Boyacá que dejan a un guerrillero muerto y el paso habilitado para vehículos de carga entre Santander y la Costa Atlántica en la zona donde fue dinamitado un puente. El soldado profesional John Jairo Delgado Bastidas es la más reciente víctima del ELN. Fue asesinado en el sector de Puerto Raudal, Antioquia, entre Valdivia y Tarazá y hacía parte de la caravana militar que protegía a los viajeros en la vía a la Costa Atlántica. Nos da mucha tristeza que esto ocurra y que en medio de esas protestas que había hecho el ELN que no iba a afectar la vida de la gente, ya empiezan a verse las consecuencias tan lamentables. En Boyacá, tropas del gaula militar evitaron otra acción terrorista del ELN en la vía que comunica a los municipios de Tutasá y Susacón. En un retén ilegal, los subversivos pretendían incinerar un vehículo que transitaba por el lugar. En los combates, uno de los delincuentes murió y la policía capturó a alias Darwin, de nacionalidad venezolana, señalado de suministrar información e implementos de comunicación y explosivos a esa guerrilla. Pero él no sería el único venezolano vinculado al ELN, según el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, quien le hizo además una advertencia a los jefes de ese grupo ilegal. Si algún cabecilla de primer nivel, cose o dirección nacional llega a pisar suelo colombiano, tengan la absoluta certeza que todas nuestras capacidades estarán enteradas y empleadas sobre estos blancos. Luego de 48 horas, las autoridades habilitaron el paso para todo tipo de vehículos por el puente Simaña en Pelaya Cesar, destruido por la guerrilla el fin de semana. Por la estructura, solo se permite el paso de un vehículo. En el Chocó fue atravesada esta bandera de esa guerrilla en la vía que comunica Ríosucio con Belén de Bajirá en el sector de Caño Seco, impidiendo el paso vehicular. A destinos como el Plateado, Argelia y el macizo colombiano no se están despachando buses. Además, las autoridades atribuyen al ELN la muerte de dos líderes comunitarios en la costa pacífica del Cauca. La escalada terrorista del ELN en medio del llamado paro armado generó pánico y zozobra en Corinto. Luego de que una base militar fuera hostigada, la formada escolar se suspendió y se reanudará este martes. Mientras el alcalde municipal Eduard García afirma que el atentado fue por parte del ELN, el ejército insiste en que la incursión fue obra de una disidencia de las FARC. ¡Gracias!